hola muy buenas vamos a hacer una segunda parte esto cómo se come si ya sé que hicimos la primera parte de lo mejor del cine palomitero de los 80 pero es que os ha gustado tanto o por lo menos nos habéis hecho llegar que os ha gustado mucho pues vamos a repetir y no dio tiempo el otro día no dio tiempo a terminar queríamos hablar de muchas y vamos a hacer como si fuera una secuela si los 80 es la época de las secuelas de las franquicias vamos a hacer esta segunda parte pero antes de nada antes de empezar ya sabéis es importante suscribiros que es gratis muy bien perfecto los que se suscriban que nos lo escriban vale y les mencionamos en el próximo programa y gracias a los que dejáis comentarios habitualmente y voy a decir los nombres ángeles carmina valentín rosa miguel gracias gracias y a todos aquellos que estéis suscritos y los que queráis que os mencionemos ya sabéis suscribíos o si estáis suscritos dejad simplemente el comentario vale pues vamos a continuar con esta saga porque esto ya es una saga hablando del cine palomitero los 80 vamos a explicar los 80 gran época para el cine podríamos hablar de películas como playrunner películas como rojo películas como tercio pelo azul pero son películas aclamadas por la crítica nosotros no vamos a hablar de películas aclamadas por la crítica vamos a hablar de aquellas películas esos placeres culpables que sin ser grandes películas nos divertimos mucho cuando el entrenador se da cuenta que el equipo funciona repite la misma animación o sea que hoy vamos a ser exactamente los mismos vamos a empezar por nuestro escritor y profesor joaquín abad muy buenas joaquín cómo estás muy bien dani los 80 dan para mucho verdad sus carvajal nuestro crítico de cine qué tal además los 80 muy buena época y de recuerdos felices de juegos en la calle en fin una gran época repite con nosotros que estuvimos encantados con él nos dejó muy buena impresión el director de cine y periodista javier san román muy buenas javi hola muy buenas encantado de volver a este programa donde lo pasé también la otra vez y bueno cuando algo funciona como has dicho tú porque no repetir si esto fuera una secuela yo me quedaría con el padrino 2 pero como estamos en los 80 igual cogeríamos aliens por decir una no bueno vamos a seguir con la misma fórmula yo voy diciendo película cada uno vamos a ir diciendo nuestra película y vamos a ir comentando voy a presentar una que se me quedó el otro día que quería hablar hablando de cine juvenil el cine juvenil vive su máximo apogeo en los años 80 y probablemente como en ninguna otra década y yo voy a elegir para mí la mejor de todas que es la que en españa se llamó el club de los cinco nada nada que ver con aquellas novelas llamadas los cinco que también leíamos en los 80 club de los cinco que en su versión original es de the breakfast club el club del desayuno porque es donde se quedan detenidos que ser como el club de la detención algo así no y esta película que la dirige hugh hudson que era un director que dirigía estos éxitos juveniles en aquella época quizás es la más profunda de todos es la más teatral en realidad porque reúne a un grupo de chicos que han sido detenidos lo que se llama detención en eeuu tienen que venirse un sábado por la mañana a estar encerrados a estudiar y probablemente hablar la gran característica de esta película es que juntaba en esta detención a chicos de características muy de muy diferentes muy diferentes y así entraban en un gran conflicto había conflictos estaban los marginados de la clase estaba el deportista estaba la chica mona y estaba el malote no y como tienen a este director o este jefe de estudios que es un poco pues el estereotipo del jefe de estudios odiado que odiaríamos todos de una manera muy divertida cómica pero intentando ser realista las relaciones entre los personajes son tremendamente creíbles no está emilio estévez por ejemplo la película que es el hijo de martín shin de nombre real ramón estévez y su hermano obviamente es charlie shin hermano emilio estévez que es el deportista estaba jude lelson que me gusta a mí el personaje de jude lelson que siempre hacía en estas películas de los 80 de malote estaba antony michael hall que aquí hace un poco del pringado estaba ali shidi que es un poco la chica extraña y está modi ringwald no que muy ringwald era la actriz de la chica de rosa habíamos dicho 16 velas también hay otra característica de la película que me encantaba recordamos el otro día en las películas de 80 siempre había el momento videoclip y en esta película por supuesto está este tema simple minds don't you forget about me temazo impresionante algo muy grande en las películas de 80 no puedo decir mucho sobre esto pero sobre los libros de los 5 si eso me ha sorprendido que dijeras que no tiene nada que ver esta confusión es lógica se pensaba mucho que era que era así que yo de hecho pensaba que las novelas de los 5 que era muy famosa será la película pero luego no tenía nada que ver lo que pasa que aquí los distribuidores españoles que tú sabes bastante de eso llegan una especie de intenta cordial entre todos porque son muy distintos son de grupos sociales distintos y es lo que pasa en los institutos no que parece que tú eres de un grupo social eres de y no y queda mal si yo te hablo a ti no entonces hay un momento dice me caéis bien os comprendo pero yo el lunes no voy a hablar esto era la parte del realismo de la película no y por eso estaba también esta película bueno pues esta es mi presentación de fuego voy a dar paso a joaquín pues yo quiero hablaros para empezar de karate kid que es una película que también tenía un público objetivo juvenil completamente y que puso puso de moda un poco el romance de los adolescentes con las artes marciales en en españa no venía un poco de antes pero influyó muchísimo no y eso es lo primero que yo quiero recalcar de esta película y del cine juvenil sobre todo el cine de los 80 la capacidad que tiene de crear modelos no de hacernos soñar y bueno cuando nos pusieron karate kid pues todos estábamos deseando buscar un gimnasio apuntarnos a hacer karate yo era demasiado pequeño para eso pero estaba deseando que en cuanto pudiera crecer apuntarme un gimnasio y dar a un dojo y y practicar karate no igual que cuando veímos indiana y john todos fantaseamos con estudiar arqueología y ser arqueólogo como si la arqueología fuera ir con un látigo enganchándose a vigas y saltando de un lado para otro y cuando vimos top gun pues todos queríamos ser piloto lo que pasa que la película en sí envejeció bastante mal yo la vi hace un tiempo y es una película que tiene una trama muy lenta que se enreda en la historia de amor es una historia de un cambio del personaje que tiene que ir de una ciudad a otra no que viene desde desde nueva jersey desde newark hasta hasta los ángeles y tiene que allí bueno pues una nueva vida y tiene problemas con los con los chavales del instituto que son precisamente los que van al gimnasio del profesor malo en los canatecas malos que son los de cobra kai y luego por otro lado pues está toda la relación que tiene con su con su maestro el famoso el archi conocido miyagi profesor miyagi que es quizá lo mejor de la película y a mí me da pena porque en el fondo si cogemos el metraje no lo he comprobado pero estoy convencido que menos de lo que la película merecería y es una pena porque ese personaje yo creo que hay alguna secuencia muy interesante donde él habla de su mujer y se pone a beber y descubrimos que tiene un pasado detrás al final todo desemboca en el torneo de artes marciales que es el gran momento el momento épico con el que todos se llama y el famosa la pose de la grulla por la cual él el personaje vence a vence al malvado como como tiene que pasar este fin bueno no os podéis imaginar todas las veces que a mí de pequeño por esta película me llamaban daniel san la han dicho y encima cuando hacíamos judo porque en mi colegio no hacíamos karate hacíamos judo siempre ya estaba la coña de llamarme daniel san dar cera pulcera etcétera etcétera porque todo a pericua la dirige curiosamente jonath wilson que ya había dirigido rocky la pericua rocky ve ganó el oscar por rocky y son pericuas muy generacionales tanto rocky en los 70 como karate kid en los 80 así que es verdad que el tiempo no resiste el paso de karate kid aunque todos la consideramos bueno le tenemos un poquito de cariño las artes marciales no son un deporte queda bien claro aquí no no son un deporte es una filosofía de la vida es una sabiduría también venir los mis amigos flipados por la calle y jugar a la grulla y a darnos leches y apure y a dar cera y pulir cera claro luego llegamos a casa amagullados en reconocimiento también al profesor miyagi que era pat morita que era el actor pat morita que quedó encasillado para toda su vida en ese papel el pobre y hubo karate kid 2 karate kid 3 creo que cada vez iban a peor las películas la segunda parte creo que era en japón no creo que se iba se iban a japón no daniel sanz enamoraba de una chica diferente en cada película no la primera leo isabel choux la segunda una japonesa en la tercera ya ni me acuerdo la tercera creo que era que era que intentaban ayudar al profesor malo no el profesor de cobra kai no que era como una venganza que quería tener no contra contra el profesor miyagi porque caían desgracia por culpa de aquello no bueno 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 esto esto parece el padrino 3 o algo así bueno yo quería traer ya que estamos en los 80 pues hay que hablar de estos iconos del cine y uno de ellos es rambo que ha recorrido toda la década de los 80 matando orientales pero nace en el año 82 que es la primera vez que aparece este personaje en una película que se llamaba que se llamó acorralado y sabías ver más allá de que era una película de aventuras de acción donde se veía la lucha por la supervivencia cuando se con él el huye al bosque todos los recursos que tiene que eso es como muy atractivo pero había detrás una historia que si tú querías podías verla también no que era todo el problema que tenía estados unidos en aquella época con la vergüenza que había sido la guerra de vietnam para ellos era una humillación habían había sido derrotado se creían el ejército más poderoso del mundo y habían sido derrotados por el comunismo nada menos habían tenido que salir huyendo y luego toda la todos los soldados habían tenido que volver a Estados Unidos, intentan reincorporarse a la vida civil en el país que han estado defendiendo, porque para ellos iban a defender a su patria, a la guerra, y ese país les recibe con mucha hostilidad, y les recibe con mucha hostilidad porque encarnan la gran vergüenza de la derrota. Cuando hablemos de esas películas ochenteras de forzudos, como destacábamos el otro día, esta quizás sea la más crítica, la más autocrítica con lo que son los americanos. De hecho, la película se llama First Blood, Primera Sangre, que es como un duelo a Primera Sangre, que es porque este tipo John Rambo llega a ver a un antiguo compañero y se entera que ha muerto de cáncer, por el napalm que había en Vietnam, y como él ya entra, es un tipo traumado por la guerra, y como simplemente está paseando por un pueblo, llega el sheriff, la autoridad local. Una película que cuestiona a las autoridades también, y como directamente le trata fatal, y lo que no sabes es a quién se está enfrentando. Y ahí empieza la historia, que puede ser más fantasiosa, hay un momento que Rambo derriba un helicóptero con una piedra en la película, creo recordar que es delirante, pero bueno, aún así tiene su encanto. Pero yo también quiero, como Javi, destacar que es una película bastante defendible, porque era crítica, esta película, aparte de ser entretenidísima, porque divertida es, divertida es, y luego el discurso final que él tiene explicando, que está muy bien, por cierto, quien haya dicho que Silvestre Stallone es mal actor en alguna ocasión, esto para nada es cierto, aquí lo hace realmente bien, y lo hace muy bien en Rocky, y lo digo totalmente en serio, sobre todo el discurso final que él tiene hablando con el coronel Truthman. Yo voy a comparar Rambo, la que aquí se llamó Rambo, que en Estados Unidos era First Blood parte 2, era Primera Sangre parte 2, nosotros la llamamos aquí Rambo, con acorralado, porque uno al ver Rambo, podría pensar que la guerra del Vietnam no la perdieron los estadounidenses, o que si la perdieron no importa porque Rambo la volvió a ganar en esta película. Y Rambo es una pieza de propaganda, de cine de pura propaganda, eso se debe a que el guión ya no está basado directamente en la novela de David Morell, sino que pasa por las manos de Stallone, que había el propio Stallone, que había hecho el guión también de acorralado, y de Rocky, por supuesto, por el que ganó un Oscar, y también de un señor que yo creo que es un poco el culpable del cambio de tono absoluto entre Rambo y acorralado, que es James Cameron, que es un director que nos tiene acostumbrados a películas de exaltación patrótica, nacionalista, proamericana, después de los acontecimientos de acorralado, Rambo está preso, lo sacan de la cárcel para llevar una misión de rescate de prisioneros, que luego vemos que no es rescate, que es solo fotografía, y justo antes de aceptarla le preguntan, ¿ganaremos esta vez? A corralado sí, es un mercenario, es una máquina de matar, pero sigue siendo una persona, y eso lo vemos en esa maravillosa secuencia final. Silvestre Stallone se derrumba en los brazos del coronel Truman, porque es humano, porque tiene sentimientos, porque está pasando, porque tú empatizas con el sufrimiento, con el desprecio de la sociedad hacia él. En Rambo no puedes empatizar con nada porque Rambo no es un humano, es una máquina de matar con un bazooka. Y el coronel parece, a lo largo de toda la película, parece ser consciente de lo que realmente está pasando. Hemos creado a este personaje para ir al otro lado del mundo a defendernos, y ahora le estamos tratando de esta manera. O sea, el coronel está un poco avergonzado del comportamiento de su propio país. Que ya directamente es un chiste, la tercera parte, y le emanan a Afganistán, que es tremenda la tercera parte, cuando Saddam Hussein para los americanos era el bueno, los iraquíes eran los buenos. De hecho, hay un momento tan delirante de la película que ya produce hasta comedia y vergüenza ajena al mismo tiempo. Yo creo que lo uno es directamente proporcional a lo otro. Cuando los rusos capturan al coronel Truman, que sí, que sale en las tres películas el coronel Truman, y aunque luego hay una cuarta y una quinta, no sabes a quién te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar a una máquina de matar. Él es John Rambo. Él comería cosas que harían vomitar a una cabra. Es una serie de cosas. Y hay un momento que le dice el ruso, pero vamos a ver quién te piensas que es. ¿Que es Dios? Y el coronel Truman le dice, no, él tendría piedad. Por cierto, que en la guerra de Afganistán, en esas milicias que luchaban contra el ejército soviético, entre ellos estaba Osama Bin Laden. Os voy a hablar de una película que es un homenaje a una serie relativamente famosa de los años finales de los 50, que es la dimensión desconocida. Y la película en sí es En los límites de la realidad, que sería un remake homenaje a esta serie. Esta estructura en cuatro segmentos y el primer segmento tenía el trastorno del racismo. Surge una paradoja temporal y le pasa a él lo mismo que él está haciendo a la sociedad. Se encuentra con el Ku Klux Klan, lo cogen los alemanes, lo traen como un judío. Bueno, en los límites de la realidad que habría acordarse de esta serie, pero yo creo que la película fue también muy famosa. La película que la dirigían Steven Spielberg, John Landis, que por cierto, una tremenda. Metió un helicóptero en una secuencia, no lo aseguraron, murió el actor Big Morrow, casi denuncian al propio Steven Spielberg, que el pobre es lo más cercano que en el cine hay a un santo. Y es verdad que tenía este punto, episodios, que de las series episodicas, como Alfred Hitchcock presenta, nos acordamos de la canción del tema principal, que es súper famoso, ¿no? Es muy famoso, lo conocéis. Aparte, esta película marca un hito, porque desde la realización de esta película ya se regularon las normas de menores en el rodaje. Yo recuerdo la secuencia del principio que me parecía alucinante, que era con Dana y Croyd, que en el coche a mí me llegó a dar miedo. Y cómo luego, después de esta película, que es influida por una serie, que se basa en una serie, surge la serie producida por Amblin, que era la productora de Spielberg, Cuentos Asombrosos, ¿no? Que tenía mucho que ver con esta. Dani, me acuerdo de esta película, del segmento del avión, ¿no? De la angustia que produce, bueno, pues tampoco revelo mucho, cuando uno de los pasajeros mira por la ventanilla y ve algo, no voy a decir el qué, por el ala que se está acercando al motor del avión y que está intentando sabotearlo, ¿no? Además, una secuencia mítica o un segmento mítico que en el cine de terror, ¿eh? Yo siempre voy en un avión de noche y miro por la ventanilla, me acuerdo de eso, de verdad, sobre todo si veo el ala, ¿no? Hay un grandísimo homenaje en la serie Los Simpsons cuando Bart va en el autobús y contempla y ve algo muy, muy parecido, ¿no? Por cierto, este trozo estaba protagonizado por un estupendo actor que es John Litko. Hablamos mucho de la importancia de la música dentro del cine de los 80. Yo voy a hablar de una película protagonizada por un auténtico mito del rock y de casi de todas las músicas que es David Bowie, que soy un gran admirador, creo que lo he dicho en más de una ocasión aquí y, por supuesto, la película a la que me refiero es Dentro del laberinto, laberinto, ¿no? De 1986, dirigida por Jim Henson, que Jim Henson es uno de los magos de los años 80. Es uno de los únicos magos que creaba esas criaturas, bueno, creó los Muppets. A mí me hablaban de un tipo que tenía un ojo de cada color. Entonces, ya, eso ya te provoca cierto rechazo a mí. Yo recuerdo que la vi en VHS en casa de un amigo y lo primero que sentí fue miedo. Es una historia más banal de una especie de niña, bueno, más que niña adolescente, y digo adolescente porque es Jennifer Connelly y es, bueno, si tengo que decir los 80, es mi amor platónico. Los 80 Jennifer Connelly, sin ningún tipo de género de duda, no le hacen mucho caso en casa y como desea que su hermano pequeño, recién nacido, lo secuestren los goblins, ¿no? Y entonces se cumple su deseo de realidad, lo secuestran los goblins y aparece Yareth, que es el príncipe de los goblins, que es ni más ni menos que David Bowie, como le secuestra y le da un tiempo para que lo encuentre, pero le hace entrar en un laberinto. En este laberinto, pues tiene que atravesarlo para conseguirlo y sus aliados son muñecos de la factoría Jim Hedson, ¿no? Y yo no creo que sea una gran película. El mito es tan grande, nos dio tantos buenos ratos esta película, que es imposible separarlo, la calidad del disfrute personal. Está esa genial canción de David Bowie que se reproduce en el momento que hay un baile, que hay un baile entre los personajes y suena la maravillosa canción As the World Falls Down. A mí esta canción me chifla, me encanta. El rey yo no escribió Terry Jones, recientemente fallecido, tristemente fallecido, el gran líder quizás de los Monty Python, porque es el que dirigía las películas, la describía. Si tú decías, hablando del viaje de Chihiro, que era el Alicia en el País de las Maravillas de Japón, japonés, esta es el Alicia en el País de las Maravillas del cine palomitero de los 80. Muchos de los problemas o de los enigmas que se encuentra Jennifer Connelly en el laberinto son propios de Alicia en el País de las Maravillas en cuanto a que son problemas matemáticos, problemas lógicos, por ejemplo, cuando se encuentra los dos picaportes y tiene que pasar por la puerta. Sobre todo porque yo soy un fan total de David Bowie. Que yo creo que Javi y yo una vez nos cantamos Space Oddity en su casa. Una de las cosas que más me gusta de toda la trayectoria artística de David Bowie es cómo va pasando por etapas y cómo mata completamente a los personajes que ha creado en las etapas anteriores. O sea, si está haciendo Ziggy Stardust, se cansa de eso y la siguiente etapa es una negación absoluta de lo que ha hecho antes. Ahí es donde está la personalidad de un artista. Y David Bowie en los 80 se metió a hacer producciones más comerciales, enfadando a sus fans. Pues cuando sacó el disco de Let's Dance y hizo esta película y tal. Entonces, yo creo que a él le gustaba provocar a sus propios fans. Era una manera de reírse un poco de su propia creación. Una de las canciones más destacadas de David Bowie más famosas es Changes, ¿no? Y habla precisamente de los cambios, ¿eh? De ser folk en su primera época, de vestirse de mujer, a pasar sigues tardas, a luego empezar a hacer teñirse el pelo de rojo y empezar a hacer una especie de funky y luego irse a Alemania y esa época experimental con el crowd rock. Luego, como decía Javi, cabrea a todos sus fans haciendo Let's Dance, haciendo música comercial, se convierte en Duque Blanco, el rey de los Goblins. En los 90 ya se pone a hacer música industrial, electrónica. te echamos mucho de menos, te echamos mucho de menos, te echamos mucho de menos. Dos por uno, cristal oscuro, ahonda en el bien y el mal como parte de uno. Yo creo que no son tanto para niños como... porque son mensajes que tienen bastante calado. Que si dentro del laberinto utilizaban actores mezclados con muñecos, aquí directamente es el maquillaje, la contribución de Frank Oz, que había que hablar también. Es el fin de una época de efectos especiales. Luego vendría toda la digitalización y se pone fin a todo esto, a las marionetas, a los Muppets. Por un Muppet, por una marioneta, había tres o cuatro marionetistas. Uno estaba adentro que o bien era Frank Oz o bien era Jimmy Henson y luego los demás estaban los auxiliares que eran los que movían las manos. Bueno, yo quería hablar también de otra película mítica de los años 80 que es Conan el bárbaro. Por delante tengo que decir que lo que más me gusta de la película es la música. Es una música espectacular. Basil Poledeuris se llama el compositor. Aunque es todo como una especie de cóctel kitsch entre cómic y orientalismo y mitología y todo ahí remezclado con la estética de los 80, pero este personaje que se ha creado es una especie de parábola del buen salvaje que no acepta las normas, que no encaja en la civilización, que es una especie de enemigo del orden de esa civilización donde él solo ve esclavos, sometidos por la religión, por el culto al líder, por un poder, que es como una especie de superhombre nichellano matando a Dios y siendo ya dueño de su propio destino y liberando también al pueblo. El director es John Milius de películas de Macho Man y tal, del amigo de Oliver Stone y toda esta generación un poco así. Yo creo que ellos quisieron meter este mensaje nichellano en la película. Yo veo un paralelismo muy grande con una película de que John Milius también estaba, que es Apocalipsis Now, que está el viaje del héroe y como acaba también como si fuera ese culto. Yo quiero recordar que cuando Arnold Schwarzenegger es niño, es el actor español Jorge Sanz, dos personas más dispares, imposible porque esa película se rodó en España y se rodó curiosamente y se estaban robando secuencias jugando el 23F en 1981. Esta película es la plasmación del superhombre de Nietzsche, la mejor, en mi opinión, de todo el cine. Tú me perdonarás, Dani, por Blade Runner y del Zaratustra de Nietzsche en imágenes. Es decir, no es simplemente un mensaje detrás. Las aventuras de Conan son la excusa. Es decir, la película es una creación de Oliver Stone y John Milius que Oliver Stone es el productor y John Milius es el guionista. Yo la he visto tropecientas veces. Abre ya con una cita del propio Nietzsche todo aquello que no nos destruye nos hace más fuertes y luego realmente toda la película son los grandes valores del Zaratustra de Nietzsche, la voluntad de poder, la influencia de las religiones, la trasvaluación de los valores por parte de la clase religiosa que explica muy bien Nietzsche en el Zaratustra y están perfectamente todos hechos. De hecho, hay secuencias que son metáforas literales del Zaratustra trasladadas al cine. Nietzsche nos dice que el hombre debe convertirse en una rueda que gire por sí misma y ahí tenemos a Conan siendo niño girando la rueda. El famoso secreto del acero que le cuenta en la secuencia inicial el padre de Conan a Conan es la traslación de la voluntad de poder. Cuando Conan es derrotado por Tulsa Dunn le hace una muestra de su poder y coge una de las chicas de las acólitas que tiene arriba y hace así con una mano y le dice ven y la chica se precipita desde lo alto y muere. Eso es todo un despliegue de cómo el poder entendido no como voluntad de poder de crear nuevos valores sino de convencer a la gente que es lo que hace la religión a través de la clase sacerdotal. En los 80 todavía teníamos películas de Superman que fue la primera saga de superhéroes que empezó a finales de los 70 y os quiero hablar de la tercera de Superman 3 que es una película que me parece súper divertida y súper original sobre todo para hacer una película de superhéroes y de este personaje porque la primera película que es del 78 si no me equivoco y la segunda que es del 80 estuvieron dirigidas por Richard Donner y ya en la segunda estaba Richard Lester que es el que dirige esta tercera que pega como un giro de timón bastante interesante sobre lo que quiere contar del personaje de Superman porque el Superman 1 y Superman 2 pues tenemos un Superman absolutamente idealizado ese Superman es básicamente Jesucristo que viene a la Tierra a salvar la humanidad Richard Lester parece como que quiere empezar un poquito a reírse del personaje de Superman y le pone un tono muy cómico muy de humor y a mí me gusta resaltar aquí eso porque es como un humor de los 80 lo hace a través de uno de los personajes que es el personaje de Gus Gorman interpretado por Richard Pryor que es un pícaro que es un genio con los ordenadores y a través de eso pues lo contrata el jefe de una compañía pues consigue hacer cambiar el clima a través de un satélite bueno algo completamente increíble pues este personaje va metiendo todo el humor de la película tiene estas secuencias disparatadas por ejemplo empieza la película ya abre con una secuencia que es este típico humor de los 80 donde aparece el personaje de Lorraine que es la típica rubia explosiva que luego descubrimos que no es tonta porque está leyendo la crítica de la razón pura de Khan el típico que el obrero se vuelve se cae le golpea al ciego se le escapa el perro que choca con tal y hay como una serie de accidentes encadenados tengo que contar aquí la secuencia del Superman malo esto es algo que para mí se me quedó grabado en mi infancia surge porque le dan una criptonita defectuosa fíjate porque el pícaro este el personaje de Gus no es capaz de sintetizar no conoce el último de los elementos que compone la criptonita y no la puede sintetizar bien y que casualidad que tiene estos efectos que se crea un Superman malo este Superman malo además es muy gracioso está caracterizado con una barba de 4 días se mete en un bar y empieza a romper las botellas tirándole avellanas junto con otra que es la famosa secuencia donde Superman dobla la endereza perdón endereza la torre de Pisa no sé si os acordáis de esa secuencia eso es mítico con ese señor que está trabajando en la tienda de souvenirs y acaba maldiciendo en italiano tirando la torre de Pisa bueno yo creo que Superman 3 no es una película de Superman es una película de Richard Pryor directamente yo creo que me ocurre de Richard Pryor que era un cómico genial y la dirige Richard Lester curiosamente Richard Lester el director de las películas de los Beatles o sea el director de qué noche aquel día y help yo no me preguntéis la relación entre los Beatles y Superman 3 pero existe que está el general Richard Pryor lo eligió por verlo en un programa de Saturn de Lightning imitando a Superman bueno yo lo siento por decir esto pero a mí Superman 3 no me parece peor que la 1 y la 2 me parece al mismo nivel y no es que considere que Superman 3 sea buena permitidme hacer un 2x1 porque quiero incluir dos películas voy a hablar de películas con extraterrestres de películas de pseudo ciencia ficción porque no es ciencia ficción hay que diferenciar lo que es la fantasía espacial como Star Wars de la ciencia ficción como sería 2001 con lo cual no son películas de ciencia ficción pero los 80 estaba aquí a idea tan fantástica de que los niños se podían comunicar con los extraterrestres que esto ya venía de encuentros de tercera fase en los 70 y en los 80 con ET que ET obviamente no la metemos en esa calificación porque es una película que tiene ya un prestigio y yo voy a hablar de dos películas la primera es una película de 1986 que se llama El vuelo del navegante que es de Randall Kleiser que Randall Kleiser había dirigido películas como Gris o El lago azul de hecho John Waters lo citó como uno de sus directores favoritos y el propio Randall Kleiser se enfadó porque pensaba que se estaba riendo de él cuando John Waters le dijo que no que iba en serio que le gustaba de hecho alguien como John Waters le pega que le gusten esas películas pero hace una película que está muy muy bien porque trata la historia de un niño que está ambientada e inicia la película en 1978 que jugando en el río de repente se desmaya y cuando se levanta vuelve a su casa se da cuenta que han pasado ocho años para él ha sido simplemente que se ha levantado y ha vuelto a casa y que su hermano que era pequeño ahora es mayor que él y que sus padres son mayores nadie entiende nada porque estamos en el 86 han pasado ocho años hasta que se entera que la NASA lo persigue porque ha sido abducido por un ovni y si que es verdad que la película se va por la parte más juvenil más quizás menos rigurosa cuando tú eras niño como que el tema de los extraterrestres era algo muy cercano como cualquier día ibas a ver un ovni o cualquier día te ibas a cruzar con un extraterrestre que eso estaba muy presente en los 80 mi otro dos por uno es hablar de la película Exploradores de Joe Dante que Joe Dante que era el director de los Reminis que hablaremos en algún momento si no hoy en algún otro momento trata otra de estas premisas fantásticas que es un grupo de chicos como podían ser una especie de Goonies una película menos conocida evidentemente que los actores son Ethan Hawke y River Phoenix el hermano de Joaquin Phoenix se les ocurría diseñar una nave espacial con la que podían viajar y viajaban por mundos interestrales que cualquier día al día siguiente con tus amigos te podías hacer construir una nave espacial yo desde luego me lo creía y me creía que con el Spectrum podías comunicarme con la CIA como pasaba en Juegos de Guerra por cierto en el vuelo del navegante está una jovencísima Sarah Jessica Parker que luego protagonista de la serie Sexo en Nueva York es cierto que el contacto con los extraterrestres es como un clásico yo creo que incluso ya también en finales de los 70 había una fascinación con todo esto y no sé de dónde viene la verdad era un fenómeno social y lo de ver un ovni todo el mundo tenía su historia de que vi un ovni una vez había gente que incluso deseaba ser abducido por los extraterrestres era como una especie de fantasía evasiva de un mundo pues en crisis finales de los 70 en los 80 y esto yo creo que parte del atractivo que tenía pensar en que van a venir unos extraterrestres a rescatarnos que me van a sacar de este perro mundo en el que estoy se llamaban platillos volantes también ya en las películas más comerciales de los 90 películas de una peor caída como Independence Day ya eran unos extraterrestres amenazantes ya no tenía lo mismo ya se perdió esa parte de ingenuidad y que nos marcó ET por cierto hablando de EP y de parodias hubo una película horrenda que era copia de ET que se llamaba Mi amigo Mac si no os acordáis Mac que la produjo McDonald's y que el extraterrestre era vamos era demencial directamente yo creo que eso debería prohibirlo el buen gusto en esta película Dani voy a hablar un cambio más de de género y de tercio y volvemos a la acción una película que a mi me parece que todavía sigue siendo interesante que plantea todavía cosas interesantes que es Robocop de 1987 Robocop está dirigida por Paul Verhoeven que bueno lo conocemos de desafío total instinto básico una película que a mi me parece muy interesante también es y que tiene mucho en común con Robocop Star Trek Troopers lo que pasa con Paul Verhoeven que es un director polémico porque yo cada vez que veo una película suya me planteo si lo que hace Paul Verhoeven es criticar o glorificar la violencia o ambas cosas hay que verlo con un ojo bastante crítico a Paul Verhoeven la historia es básica está ambientada en la ciudad de Detroit que es una ciudad que es un escenario ideal para mostrarnos un poquito la decadencia del sistema capitalista o los excesos del sistema capitalista lo que hace Paul Verhoeven es mostrarnos el lado más el exceso lo salvaje lo violento del capitalismo la obsesión por la seguridad que se tenía y por el crimen en la calle Detroit era famosa porque había mucha delincuencia las secuencias de violencia de esta película llegan a ser bastante desagradables de hecho la secuencia de la muerte del protagonista que es acribillado por la banda de Malvado es realmente desagradable le revientan una mano de un escopetazo y luego poco a poco lo van matando hasta que lo lo liquidan lo fulminan le dan el tiro de gracia en la cabeza y luego otra de las secuencias también por ejemplo uno de los compinches de la banda estrella el camión contra un tanque de ácido y aparece luego como una masa corpórea ahí andando que apenas se sostiene esto son las cosas del cine de Paul Verhoeven que le gusta un poquito retorcer al espectador que no le gusta dejar indiferente Paul Verhoeven habría que decir que yo creo que claramente es un tipo tremendamente crítico el problema es quién se toma las películas en serio Star Sheet Troopers que es otra película anti-militarista actualmente que está basada en un libro que se ríe precisamente eso yo conocí a un tipo que era su película favorita pero porque no se daba cuenta de ironía pensaba que era en serio y porque tenía unas tendencias os podéis imaginar del tipo o sea que esta es la ironía y quizás la inteligencia de Paul Verhoeven Robocop es una película muy violenta hay que decirlo una película muy violenta hablaba también de estas posibilidades que tenían ser humano eran mitad hombre y mitad robot el auge de lo que eran los cyborgs que era este Robocop era una película que incluso como todas esas películas de la época tuvo su videojuego propio en las recreativas en la Nintendo creo que es anticipatorio el Robocop la imagen de Robocop o el icono de Robocop anticipatorio de hacia donde vamos ahora porque se nos está hablando de que vamos a empezar a incorporar cada vez más tecnología a nuestro propio cuerpo o sea nosotros vamos a ser Robocop vamos a ser vamos a llevar chips dentro del cuerpo que nos van a medir todas las constantes que van a estar conectados luego con el ordenador y que van a potenciar un poco nuestras posibilidades se nos anuncia todo eso y yo creo que que eso ya estaba allí además es una crítica a la sociedad porque y a las grandes corporaciones totalmente pagan las redundancias totalitarias no les importa nada con tal de ganar dinero y si no fijaos en la liga de fútbol profesional que todavía quieren jugar exacto os voy a presentar a la mosca bueno la película me produce repulsión porque ver esa transformación yo creo que es la revisión del mito de de Frankenstein porque si recordamos él él está por encima de además él lo dice que a él no le importa a los científicos que él sabe más que los científicos y también un poco del mito de la bella y la bestia o sea que ella se enamora de él pero desde el terror llega la compasión esta película la produce Mel Brooks la produce no como Mel Brooks presenta sino como Mel Brooks film ¿por qué? porque no quería que esa película se asociara a él porque él decía y con toda buena lógica que el público se iba a cachondear porque iba a pensar que era una película cómica se basa en una película del 58 yo creo que está mucho peor que que su que su remake que la de David Croninger lo genial de tener tertulianos que puedes descrepar yo pienso el contrario que Chus a mí me gusta mucho más la de 58 precisamente porque va al grano y esta para mí la historia de amor se me queda así pero bueno que cada uno para criterios y para gustos son dos buenas películas ambas y curiosamente había que decir que la película de David Cronenberg y que no es de las películas más prestigiosas de David Cronenberg precisamente porque es una película hecha con más presupuesto y parece que hay mucho esnovismo con esto con que un director más independiente haga haga una película de presupuesto como le pasó también a David Lynch con Dune que como hizo con mucho presupuesto también había que darle caña precisamente Brooks Brooks Films Mel Brooks había producido una obra maestra que es el hombre elefante y ya lo habíamos comentado David Lynch con lo cual las inquietudes de Mel Brooks habría que rescatarlas también y tiene dos actores muy ochenteros que son Jeff Goldblum y Gina Davis que son dos actores que luego con el paso de los tiempos siguen siendo conocidos pero han caído muy en el olvido pero son dos actores como muy muy famosos de los 80 y hoy casi ni nos acordamos que en su vida eran famosos pero lo fueron y mucho ambos de hecho quiero recordar que en esa época Gina Davis que a mí me encantaba en esa película estaba en el turista accidental y ganó el Oscar por la película el turista accidental el retorcido de Cronenberg porque debe ser una persona muy truculenta todas sus películas son así un poco morbosas yo creo que esta película habla muy bien del demonio que llevamos dentro y me encanta la relación que tiene el personaje consigo mismo una vez transformado es una relación de amor y de odio y es una relación muy somática hacia el propio cuerpo y hacia la descomposición del cuerpo que es algo que le gusta mucho al cine de Cronenberg como decía Javi que tiene esa truculenta pero está muy enfocado hacia los somáticos pero esta película en realidad yo creo que es una reescritura de la metamorfosis de la metamorfosis de la metamorfosis de Ovidio donde las metamorfosis se producen por el capricho o por la ira de los dioses y de la metamorfosis por supuesto de Kafka donde se produce por la alienación del individuo ante la sociedad aquí parece que esa metamorfosis se produce por otros motivos mucho más acordes con las ideas de la época de los 80 porque el profesor como habéis dicho bien Javi es un profesor ambicioso y es verdad que tiene exactamente la misma estructura de una tragedia griega donde la Ibris lo que tú dices el orgullo lleva hacia la tragedia del protagonista voy a hacer otro combo voy a presentar dos dos películas horrendas malísimas pero son tan malas que a mí me gusta verlas y de eso trata este programa porque no todo el cine tiene que ser sublime también hay películas malas y disfrutables y son indiscutiblemente malas no se puede no se puede esto discutir y me refiero a dos películas dirigidas e interpretadas por Sylvester Stallone de la misma saga que son Rocky 3 y Rocky 4 las dos películas que hace de la franquicia en los 80 Rocky 3 es un delirio tan grande que es que ni te acuerdas de qué va la película porque al final los argumentos son siempre son siempre parecidos pues en este caso Rocky es después de Rocky 2 que es una película también bastante mala Rocky es el número uno se vuelve a los laberiles y entonces es cuando Klugerlands que es Mr. T que a mí me encanta esta película porque se pelea Rocky contra Mr. T y contra Hulk Hogan en dos momentos ya en el colmo del delirio contra el rey del pressing catch se pelea y le desafía y es tan malo que por culpa suya Mickey el entrañable entrenador de Rocky sufre un paro cardíaco entonces Rocky entra en una depresión y pierde el título porque pierde con Klugerlands y llega Apolo esto es un delirio impresionante a mí me encanta porque es tan delirante la cuenta si ya es que te ríes es un delirio tan grande esta película llega Apolo que era su enemigo que había le había le había ganado la primera había perdido con él la segunda y como odia también a Klugerlands le empieza a entrenar por supuesto en el entrenamiento tiene esta canción que es inolvidable esto es muy free pero cuantos entre los que me incluyo hemos ido a correr con esta canción para motivarnos es la canción de la motivación y luego Rocky IV es todavía peor yo creo es una película absolutamente panfletaria en la cual el malo es un boxeador ruso que es Dolph Lundgren porque Dolph Lundgren que luego es un científico que es una cosa tremenda aquí lo diría en su vida real es científico probablemente sea mejor científico que actor esto casi seguro pero hace este Iván Drago que es una máquina rusa perfecta y entonces su Apolo que es su amigo se enfrenta con él y es que lo mata en el ring o sea ya es una barbaridad lo de que lo mata en el ring y entonces Rocky va a vengarse pero el gobierno comunista ruso solo exige que tiene que luchar en Rusia entonces Rocky va a Rusia se prepara en la nieve es que es tan bueno es que no pararé de decir la palabra delirante se prepara en la nieve y luego al final le empiezan a buchear los rusos a Rocky y al final termina ganando a Drago y al final todos los rusos terminan gritando Rocky Rocky es tremendo y creo hay un tipo un trasunto del Gorbachev que se levanta y que se marcha al final de la película y Stallone hace un discurso pero vamos que da una vergüenza ajena tremenda muy del gusto de Ronald Reagan que empieza a decir algo así como que que al principio que ellos le odiaban al final han terminado aplaudiéndole admirándole y les dice algo así como vosotros también podéis cambiar que prácticamente Rocky es el iniciador de la perestroita de la caída del Buda de Berlín es un delirio son horribles pero oye si las dan ahora por la tele yo me pongo a verlas porque me río tanto son comedias involuntarias son tan malas que se convierten casi en buenas Rocky en realidad también sufre una una evolución muy parecida a Rambo es decir Rocky 1 y acorralado la primera de Rambo son películas que se encuadran realmente en los 70 y en ese contexto histórico y que y que tan de depresión de crisis y que aportan y que cuentan cosas dentro de su contexto y luego como ese cine como ese cine cambió dentro de la misma saga para convertirse en un vehículo propagandístico a mí el papel de Mr. T en Rocky 3 me parece magistral pero por lo cómico yo es que creo que son infantiles o sea en realidad son muy infantiles y están dirigidas al niño que llevamos dentro este niño que te dice oye me cuentas otra vez el cuento de el boxeador que ganó y quiere que le cuentes exactamente el mismo cuento no quiere que ese niño que quiere oír otra vez la historia no quiere que te desvíes lo más mínimo y lo que ha pasado con las franquicias estas muchas veces es eso que repiten hasta la fórmula el entrenamiento la primera caída en el primer combate es un fracaso pero luego vuelve a entrenar bien y gana en el último combate el esquema de todas estas películas es siempre el mismo porque es ese niño diciendo cuéntame otra vez la misma historia Chus que nos puedes decir que luz no te puedes aportar a Rocky yo no lo has visto no lo has visto no sé si no hay si felicitarte o quédate la primera y te no se muere no son malísimas son pésimas no lo que pasa que yo me río hay otro icono de los 80 del que no hemos hablado y que me parece fundamental que es Terminator y creo que que esta película plantea el viejo la vieja historia de que las máquinas van a destruir a los seres humanos que es un clásico por otra parte de la ciencia ficción y que al final no se ha cumplido por cierto porque lo que nos va a destruir es la naturaleza enviándonos virus enviándonos terremotos es decir que no son nuestros hijos los que nos van a destruir sino nuestra madre es curioso eso si lo piensas pero siempre hemos estado obsesionados con la idea de que los robots al final van a tener su propia independencia y van a acabar destruyéndonos que esto se ha visto en otras películas más serias como Blade Runner o lo que sea de hecho yo he encontrado un cierto paralelismo con la Semana Santa ahora que estamos en Semana Santa sí porque Sarah Connor la protagonista al final está embarazada del salvador es una especie de Virgen María que va a parir al salvador de los humanos se encuentra una sociedad que ya está anticipando su propia autodestrucción todo el mundo es desagradable no es extraño con ese retrato que hace de esa sociedad deshumanizada que al final tomarán el poder las máquinas es verdad que el tufillo reaccionario James Cameron que por cierto no es americano es canadiense sin embargo tiene ese tufillo reaccionario siempre que la secuela es una película que es bastante meritoria por cierto yo no me había planteado lo que tú dices de Jesucristo JC John Connor es verdad es una referencia muy interesante de hace unos años de decir que los ordenadores en el futuro nos van a suplantar como algo terrorífico a que ahora en este preciso momento nos están ayudando a ver ahora yo os voy a traer House una casa alucinante lo que pasa que es la primera porque las otras vuelvo a decir que son muy malas incluso la primera es un escritor que se va a una casa y se va para para escribir un libro sobre la historia sobre su participación en la guerra de Vietnam que es también para espiar los pecados que cometió él en su día esta película es la típica de o sea el paradigma de películas encantadas de casas encantadas porque la casa yo te digo parece que está maldita pero un momento tu casa está maldita con el teléfono lo voy a quitar de aquí por Dios yo es la típica casa que yo no pasaría a dormir ni una noche porque me cagaría de miedo lo fantasmagórico de esta casa es que todas las todas las puertas o inicialmente en el guión así era daban un plano de una realidad paralela y qué curioso que en esa dimensión paralela todas llevaban a lo mismo a la guerra de Vietnam las películas sobre casas encantadas que esto es vamos cuántas habrá y no sé si hay alguna buena sí sí hay alguna buena evidentemente pero a mí me gustaba mucho ese terror tan malo ochentero que era como como las películas esas que hablábamos de fantasía que te podía aparecer un extraterrestre mañana pues que te entrabas en una casa y estas leyendas que teníamos de que entrabas en una casa y una casa había desaparecido no sé quién que era un poco lo que se basaba Stephen King porque es verdad que todas estas historias están basadas mucho en el imaginario de Stephen King y en los monstruos que describía Lovecraft que Lovecraft es la mayor influencia también de Stephen King y hay algo de Lovecraft esta película la pena es que lo lastran cierto impulso de hacer un poquito de comedia de mezclar la comedia con el terror y creo que eso lastra mucho el protagonista era William Catt que William Catt lo teníamos de moda en ese momento porque estaba haciendo la serie el gran héroe americano que era una serie de un superhéroe ridículo yo recuerdo que era muy divertida luego estaba Richard Moll que estaba en aquella serie de juzgado de guardia y eran todos actores de televisión porque el vecino era George Wendt que era Norm el de Cheers si os acordáis el horondo parroquiano de Cheers él le había desaparecido en la casa a su hijo y él va a buscarlo entonces en un momento determinado encuentra ve a su hijo que está como congelado en otra parte y rompe un espejo otra vez Alicia en el País de Maravillas atraviesa y a mí me gustaba mucho eso de que entras en una casa y hay divisiones paralelas ¿no? esto sí que estaba bien pues yo voy a hablar de Top Gun que es una película que a mí me sigue me sigue pareciendo voy a describirla como divertida divertida está dirigida por Tony Scott creo que es una película que no ha envejecido nada mal que se puede seguir viendo es una película con un ritmo muy muy bien conseguido es una película que nos mete en el mundo de de la aviación y que nos hace bueno pues nos presenta esta digamos lo que podemos llamar como esta masculinidad brillante de los 80 de la que ya hemos hablado que bueno por una parte se encarnaba en la figura de los de los musculistas de los forzudos de la testosterona pero también en personajes como como Maverick el protagonista que es por supuesto Tom Cruise a mí me parece una película tremendamente machista porque es una película que quiero hablar somos sobre homosexualidad y no puedo hacerlo y no puedo hacerlo abiertamente de hecho hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención que es la figura de la actriz protagonista que es Kelly McGillis que a mi parecer tiene rasgos es una mujer a mi entender muy atractiva pero tiene rasgos como andróginos o masculinos es decir le estamos dando a un personaje o por lo menos yo lo veo así le estamos dando al personaje masculino una mujer una contrarreplica femenina que tiene algo de masculino en sus rasgos por lo menos en sus rasgos cuando hablo de esto de esta homosexualidad encubierta o esta homosexualidad que no se quiere que no se quiere decir en concreto el momento en los baños o sea parece cine homoerótico lo cual me parece estupendo y no entiendo por qué se ocultaba este tema que es cuando el personaje de Maverick conoce al personaje de Kelly McGillis en el bar y le canta la famosa canción de has perdido la emoción del amor y montan el numerito este tan machito de todos los oficiales de la marina cantando todos a la vez y dejando a las chicas como acorraladas en el bar a ver cómo va a responder la pobre sin poder responder ante ese grupo de machos ahí cantándole es un momento muy gracioso porque luego ya va que ha quedado con otro hombre pues se aleja de ellos y toda esta serie de confusiones y lo más gracioso es cuando se la vuelen bueno él después de esa secuencia la sigue y tranquilamente entra en el baño de las mujeres porque él es muy macho y porque él lo vale y para seguir seduciéndola y luego es muy divertido que se la encuentre y que ella sea su instructora de vuelo es algo que siempre me llamó la atención todo este juego sexual me hace muchísima gracia por lo que he dicho porque en el fondo es un querer y no poder quizás hablando de la homosexualidad en Top Gun habría que llamarla Top Gay ¿no? un chiste mal bueno es verdad que Top Gun es una película tremendamente militarista tremendamente militarista pero que tiene su punto si observamos todo eso que al final es un panfleto publicitario de apúntate a la marina apúntate a la aviación y sé feliz sirve a tu país que es un poco el mensaje que tenía si partimos de esto luego en la película se deja ver bastante y es bastante que venía tenía esa mítica canción producida por cierto por el grupo era Berlín pero producida por cierto por Jojo Morder y por cierto no sabemos cuándo se va a estrenar pero que sepáis que está Top Gun 2 que ya podéis ver el trailer online se ha rodado Top Gun 2 no creo que sea porque los personajes hayan evolucionado que hayan aceptado su homosexualidad bueno pues hemos hablado de muchas películas pero nos han quedado muchas otras yo tengo mi lista aquí que la estoy mirando y me han quedado otras si queréis una tercera parte como si esto fuera Rambo 3 o El Paderno 3 no sé cuál es peor ponerlo en los comentarios decir lo que queréis y por cierto escribíos que es gratis os lo agradecemos gracias Javi muchas gracias de nuevo por estar con nosotros gracias a vosotros me he pasado en grande y si hay tercera parte contad conmigo nuestro Beatle Chus Chus gracias Dani y yo la verdad me lo pasé y si hay una tercera parte por supuesto y Joaquín pues muchas gracias Dani ha sido como siempre un placer me lo pasas estupendamente y tengo ya por lo menos cinco películas más por si queremos una tercera parte bueno hay ganas ahora os corresponde a vosotros si os está gustando si os lo estáis pasando bien nosotros vamos a seguir haciendo estos programas porque que menos que daros esto a los que os gusta el cine para entreteneros para olvidaros de los problemas que tenemos todos lo seguiremos haciendo pero si queréis que hagamos una tercera parte decidlo claramente y nosotros prometemos repetir hasta la vista baby que nos iba a seguir ya 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 Gracias.